Llegaste abriendo un camino, cambiando al destino de sitio ¿Y qué serás? Que esta vida gira en todo a ti ¿Y qué me das? Que todo es bueno si tú estás aquí Déjame darte mis manos, repletas de flores Un beso callado, como un pasaporte Que pueda llevarte donde no has ido antes Y deja que muera, abrazado a tu espalda Que solo en tus penas encuentre mi casa Y quiero amarte como no lo he hecho nada Son tan relativos los años Porque a tu lado no existe el calendario Quiero tener adentro un segundo corazón Para poner tu nombre justo en medio de los ojos Déjame darte mis manos, repletas de flores Un beso callado, como un pasaporte Que pueda llevarte donde no has ido antes Y deja que muera, abrazado a tu espalda Que solo en tus penas encuentre mi casa Y quiero amarte como no lo he hecho nadie Y quiero amarte como no lo he hecho nadie Y deja que muera, abrazado a tu espalda Que solo en tus penas encuentre mi casa Y quiero amarte como no lo he hecho nadie Y yo no lo he hecho nadie Nadie Y yo no lo he hecho nadie 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 Gracias por ver el video